Manos pa' arriba, nadie pa' abajo, nadie pa' al lado, a los otro lados Sube las manos pa' arriba, nadie pa' abajo, nadie pa' abajo, a los otro lados ¡A todo el mundo! Sube las manos pa' arriba, fútbol, fútbol, let's go Sube las manos pa' arriba, sube las manos pa' arriba Sube las manos pa' arriba Sube las manos pa' arriba, fútbol, 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 fútbol-fútbol, fútbol, 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 fútbol. Ahora que dejamos toda la mierda negativa pa' afuera I'm going to see if we're in Miami for real tonight We're going to start like this